Hola chicos, vamos a estar haciendo el ejercicio 3 que dice fórmulas y variables principales en un movimiento circular. Completar las fórmulas principales para este capítulo, escribir el nombre y unidades de cada variable. Bien, acá tienen las variables, desplazamiento angular, velocidad angular, tiempo, etc. Fíjense que el desplazamiento y la velocidad angular se vienen en radianes. El desplazamiento angular tendría a ser el ángulo barrido. Por ejemplo, la partícula va haciendo una cosa así, es todo este ángulo barrido. Eso es el desplazamiento angular, es el ángulo que voy barriendo porque estamos en una trayectoria cerrada, acuérdense. La velocidad angular es cuánto de su ángulo barro por segundo, es como una velocidad, como cuántos kilómetros hago por segundo. Bueno, cuánto ángulo, o sea, qué magnitud de ángulo barro por segundo. Al tiempo en segundo, la velocidad tangencial, ya la dibujé, era el vector que cambiaba todo el tiempo. Es tangente en la trayectoria siempre. Una aceleración centrípeta, que es la aceleración que hace que ese vector cambie, y por eso puedo hacer una trayectoria cerrada, que apunta siempre hacia el centro. Bueno, el periodo, que es el tiempo empleado para dar una vuelta completa, o sea, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta entera. Y la frecuencia es el número de vueltas por medio de tiempo, o sea, cuántas vueltas da en un segundo, dos segundos, un minuto, etc. Bien, vamos a escribir las ecuaciones y las voy a ir explicando de a poquito. Genial, esas son las ecuaciones. Fíjense un segundo. Desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Lo mismo que un MRU, pero ahora la velocidad es angular. Velocidad tangencial es un poquito más complicada. Es la velocidad angular multiplicada por el radio. Eso me da en metros sobre segundos, fíjense. Bien, la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro claramente, que es la que me hace hacer el movimiento circular, porque cambia de dirección en nuestra velocidad todo el tiempo. Es velocidad tangencial al cuadrado sobre R. R es el radio. Velocidad tangencial es el metro sobre segundo. Que es la que yo calculé arriba, ¿sí? Así que están ligadas. El periodo es 2pi sobre velocidad angular, y la frecuencia es 1 sobre periodo. Hay algo importante en la frecuencia. Si el periodo es en segundos, la frecuencia me da en unidades de 1 sobre segundo. Ojo con eso. Y 1 sobre segundo es Hertz. ¿Sí? En honor al científico que le puso el nombre. ¿Ok? Bien, esas son todas las ecuaciones. Tengan las presentes, porque las van a usar a lo largo de toda la guía. Y tengan mucho cuidado con las unidades, por favor. ¿Bien? Bueno, esto es todo. Los espero en el próximo. Gracias.